Ese pibe no, a ver, ahí va El hombre es tu voz Apresionado de mí, solitario estuve Y no vizal, paralizal Y en el atardecer aún necesito de ti ¿Qué piensas ahí? Cuálca pero tu corazón Quiero que aprendemos, aprendemos Solo sería lo que es el amor, y lo aprendemos, aprendemos Hablamos hecho como antes de todo, y lo aprendemos Se me acuerdan, fue la consuelva, yo sentía bien en mi corazón Y aún besa en mi alma, aquel dolor Estuve fuera de mí, estuve dentro de mí, caí a lágrimas Hasta formar un mar, y el anochecer aún, necesito de ti ¡No! He seguido, he seguido, he seguido, he seguido, he seguido Y voy a aprender, aprender ¡No, de negros que se insulationpa! ¡No, de negros, aprendemos! ¡No, de negros que seimon! Y ahora te quedo, ahora te quedo Tenía muy cordial, tú eras un sueño real Yo sentía miedo en mi corazón Y aún pensaba en mi alma, ¡qué dolor! Y ahora aprendemos, aprendemos Y ahora aprendemos, aprendemos Y ahora aprendemos, aprendemos Muchas gracias a todos.